Hola a todos, el día 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes y este año el lema de este día es la atención a las personas con diabetes haciendo hincapié en aquellos aspectos del abordaje multidisciplinar que debería de tener toda persona con diabetes y que todavía no están en la mayor parte de las unidades de diabetes incorporados en la asistencia habitual para ello a continuación podréis escuchar a Iñaki Lorente que es un psicólogo que tiene mucha experiencia en la atención a personas con diabetes para que nos explique cómo de importante debería de ser contar con la figura de un psicólogo en las unidades de diabetes para poder ayudar a estas personas en el manejo y cómo afrontar la diabetes como enfermedad crónica que es y de alguna manera pues facilitar el manejo y el control adecuado de esta enfermedad. En el día mundial de la diabetes quiero reivindicar el papel que podemos hacer los psicólogos en el autocuidado de las personas con diabetes. No solamente podemos intervenir cuando haya un desajuste emocional fruto de la patología crónica sino que también hay otros aspectos que podemos tener en cuenta y sobre los que podemos trabajar. No olvidemos que la diabetes más allá de ser una patología exclusivamente biológica tiene unos componentes psicosociales que conviene atender para que la gestión sea lo mejor posible y que la calidad de vida de las personas con diabetes sea la adecuada. No solamente le ayudamos en la impulsar la motivación de las personas con diabetes sino que también podemos acompañar en el cambio de los hábitos que necesita tener. Si no es ahora, ¿cuándo? Hola a todos, el próximo 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes y como sabéis está dedicado al acceso al seguimiento de los pacientes con diabetes. En nuestro país somos afortunados, sin embargo aún quedan algunos aspectos de seguimiento que no están adecuadamente cubiertos. A continuación el doctor Carlos Arana que es especialista en endocrinología y nutrición y también odontólogo y trabaja en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca nos va a informar sobre este aspecto. Hola a todos, con motivo del día mundial de la diabetes que se celebra el próximo 14 de noviembre quiero hablaros de la relación entre diabetes y enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales son un grupo de patologías inflamatorias que afectan a los tejidos periodontales que son los tejidos que soportan y rodean al diente. Inicialmente comienzan afectando la encía produciéndose una gingivitis. Posteriormente esta inflamación se extiende y se origina una periodontitis conocida popularmente por la gente como piorrea que se manifiesta con inflamación, enrojecimiento y sangrado de las encías así como con pérdida de inserción y movilidad entaria. Podéis suponer las importantes repercusiones funcionales y estéticas que esto tiene para los pacientes además de un menos cabo importante en su calidad de vida. Pues bien, hoy día sabemos que existe una relación recíproca bidireccional entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal. Por un lado, en sujetos diabéticos existe una mayor incidencia y prevalencia de enfermedad periodontal. Independientemente del grado de control metabólico se estima que el riesgo global de periodontitis se incrementa hasta por 3 en sujetos diabéticos. Por otro lado, al ser una relación bidireccional la presencia de periodontitis conlleva y se asocia a un deterioro del control glucémico y metabólico de nuestros pacientes. Por todo ello es muy importante que nuestros gestores y nuestros responsables sanitarios sean conscientes y tengan siempre presente esta relación entre diabetes y enfermedad periodontal, puesto que probablemente sea este uno de los aspectos más descuidados o menos cubiertos en la atención sanitaria al paciente diabético en nuestro país. Como bien sabéis, en España, salvo determinadas prestaciones, la atención odontológica depende fundamentalmente del sector privado. Me gustaría reivindicar desde este foro una mayor atención y cobertura odontológica para nuestros pacientes diabéticos, puesto que tener una boca y energía sana es fundamental para tener una diabetes bien cuidada y tratada. Recordad que cuidar tu boca y tu salud periodontal es también cuidar tu diabetes. Muchísimas gracias. Cada año, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que este año está dedicado al acceso a la atención de la diabetes, que en nuestro país es razonablemente buena, si bien hay algunos aspectos que son mejorables, como es la incorporación de nutricionistas a nuestros equipos multidisciplinares de atención al paciente diabético. La diabetes es una enfermedad cada vez más prevalente, que está directamente relacionada con la alimentación, tanto a nivel preventivo como también resulta ser un pilar fundamental para el tratamiento de cualquier tipo de diabetes. El trabajo del dietista-nutricionista en este caso sería el de aportar unas recomendaciones nutricionales saludables, como en cualquier otra persona sana, pero prestando especial atención al alimento rico en hidratos de carbono, así como también en el balance energético, puesto que, como bien sabemos, la resistencia a la insulina está fuertemente relacionada con el sobrepeso y la obesidad. La mayoría de pacientes refieren al diagnóstico que desconocen el impacto directo que tiene la alimentación sobre su pronóstico. Es por ello que la figura del dietista-nutricionista resulta esencial para transmitir esa educación nutricional desde el principio, dar una herramienta adecuada y, de esta manera, empoderar al paciente para su propio manejo de la enfermedad. En los casos en los que existan complicaciones micro o macrovasculares, o incluso hablemos de pacientes que realizan ejercicios físicos, pues será así cada vez más importante adaptar las pautas nutricionales a las circunstancias clínicas de cada paciente y, de esta manera, optimizar el control y mejorar la efectividad del tratamiento. Cada diabetes es un mundo, cada persona es un mundo y las pautas de alimentación van a condicionar tanto el estilo de vida como la flexibilidad, la estabilidad emocional, el entorno, la familia, la propia persona y mucho más. Con lo cual hay que ser muy responsable con todo ello y ajustar y personalizar la dieta en cada caso. Hola a todos. Como sabéis, el día 14 de noviembre será el Día Mundial de la Diabetes y este año el lema es Atención a los pacientes con diabetes, con la idea de dar un poco a conocer aquellos aspectos del adecuado abordaje multidisciplinar que deberían de tener las personas con diabetes y que todavía no están suficientemente cubiertos en la mayoría de unidades de diabetes. Por ello, a continuación, podréis escuchar a Jesús Gaitán, que es podólogo y trabaja en el hospital de la Santa Cruz y San Pau en Barcelona, para que nos explique la importancia de tener un podólogo que haga la atención adecuada al pie diabético para prevenir complicaciones derivadas del mismo y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. El motivo de este vídeo es concienciar a todos los diferentes servicios de endocrino de nuestro país de que ingrese la figura del podólogo para trabajar en la disminución de amputaciones y prevención del pie diabético. El próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Este año el lema es Acceso a la Atención de la Diabetes. Es importante que nuestros pacientes diabéticos todos tengan acceso al podólogo. Una de las complicaciones crónicas de la diabetes es el llamado pie diabético. El pie diabético, como todos sabemos, cursa con una vasculopatía y una neuropatía. El paciente deja de tener la sensación dolorosa, es capaz de, con un calzado apretado, hacerse una rozadura, no darse cuenta, esta rozadura infectarse, gangrenarse y ya tiene un problema grave. Como esta lesión no llega suficiente sangre, no llegan las sustancias cicatrizantes, no llegan las sustancias curativas y se acaba amputando este pie. Es importantísima la función del podólogo, tanto para la prevención como para el tratamiento de estas úlceras. La OMS, la Asociación Americana de Diabetes, tasa una amputación media, o sea, de todillo para abajo, en unos 40.000 dólares. Esto sin contar bajas laborales, sin contar prótesis, etcétera, etcétera. Un podólogo aproximadamente suele ganar unos 25.000 dólares al año. O sea, que solo evitando dos amputaciones al año, está más que amortizado la función del podólogo. Y les aseguro que después de 30 años trabajando en este servicio en el cual coordino, se evitan más de una, más de dos y más de tres amputaciones al año. Para finalizar este vídeo, lo más importante es que entiendan que, con la prevención podológica, uno, se disminuye el número de amputaciones de las extremidades inferiores en los pacientes con diabetes. Dos, se disminuye el número de ingresos hospitalarios. Tres, se disminuye también las bajas laborales. Y cuatro, con todo ello, se disminuye el gasto público tan caro que es para la sanidad española. Muchas gracias. Quería dirigirme a todos ustedes con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que este año 2021 tiene el lema de aumentar el acceso al cuidado de la diabetes. Todos somos conscientes de que tenemos que seguir peleando para mejorar las prestaciones para nuestros pacientes con diabetes. Pero quizá tampoco esté de más el valorar lo que tenemos, porque les voy a mostrar a continuación el testimonio de dos prestigiosos expertos en diabetes, el profesor Enrique Caballero, profesor y endocrinólogo en el Hospital Brigham and Women de Boston, donde además es el director del programa latino y responsable del área de diabetes de todo Harvard. Y también el endocrinólogo e investigador de la Universidad de Emory en Atlanta, el doctor y profesor Rodolfo Galindo. Ellos nos van a contar las dificultades que todavía a día de hoy bastantes personas tienen para el acceso al cuidado de su diabetes en un país tan desarrollado, ni más ni menos, como es Estados Unidos. Estamos viviendo la mejor etapa en la historia de la diabetes. Tenemos mejores conocimientos, mejor tecnología, mejores medicamentos. Sin embargo, estos adelantos no están llegando a todas las personas por igual. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que uno de cada siete adultos no tiene cobertura por un sistema de salud. Y en algunas comunidades como la nuestra, la hispana, la latina, estamos hablando de una de cada tres personas adultas. Esto impide, por supuesto, que se utilicen tecnologías como el monitoreo continuo de glucosa, los medicamentos más recientes que han salido, el acceso a la información y, por supuesto, los factores sociales, económicos impiden también que la gente pueda llevar a cabo las recomendaciones tradicionales de una mejor alimentación, hacer ejercicio. La razón fundamental por la que la gente no tiene acceso al sistema de salud es el costo. Y aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, es exorbitante y prohibitivo para muchas personas y familias. Creo yo que así como debemos seguir avanzando en la ciencia, en la tecnología, en el campo de la diabetes, tenemos el compromiso, la obligación de buscar formas para brindar todos estos beneficios a todas las poblaciones por igual. En Estados Unidos el sistema médico es mayormente privado, con los pacientes usando seguros privados. Pero también hay hospitales, llamados públicos, que son con fondos de los gobiernos locales, lo que sería la alcaldía. En este caso le llamamos fondos del condado. Yo trabajo, tengo la dicha de trabajar en los dos sistemas. Trabajo en el hospital del condado, Grady Memorial Hospital, que ha sido fundado desde 1800 y ha sido una institución académica de la Universidad de Emory desde entonces, y también en los hospitales privados del sistema de la universidad. Al trabajar en estas dos áreas, he tenido la oportunidad de ver las grandes diferencias que hay en el acceso a medicinas y a cuidado médico en general en los pacientes. Por ejemplo, los pacientes con seguros podemos usar los últimos avances tecnológicos, como son los sensores de glucosa, los sistemas de asa cerrada, en los cuales tengo bastante experiencia. Sin embargo, los pacientes que vienen al hospital público, los cuales más del 40% de los pacientes no tienen seguros médicos y los otros tienen seguros del gobierno que son, tienen poca cobertura, no pueden acceder a estos sistemas porque no son cubiertos. Entonces, tenemos pacientes que son muy buenos pacientes, están muy interesados en mejorar, pero tienen limitación en el acceso a las últimas tecnologías. También, a los pacientes que tienen seguro médico privado, a veces los copagos son excesivamente elevados y no pueden acceder a las últimas tecnologías y las últimas medicaciones, que a veces son lo que necesitarían, la indicación. Entonces, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, educadores de diabetes y otros profesionales que nos ayudan a tratar a estos pacientes. En fin, diabetes es una enfermedad multisistémica que afecta muchas áreas del cuerpo humano y lamentablemente, no todos los pacientes tienen acceso acá en Estados Unidos, que es un país del primer mundo con muchísimos recursos. Y en eso nos da a nosotros la tarea a los médicos de usar el arte de la ciencia médica y hacer nuestro mejor cuidado cada día con estos pacientes.